Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. El gobierno del estado quitará el registro a la ciudad de los niños en Salamanca. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, ofreció una disculpa por la tortura, violaciones sexuales y abusos que sufrieron menores en los albergues de Ciudad de los Niños en Salamanca. Prometió acatar 49 de las 55 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una de ellas, retirar el registro a dicho albergue. También la Fiscalía del estado de Guanajuato aceptó las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el mismo caso, tras acreditarsele que hubo dilación e irregularidades en la integración de las carpetas. En Guanajuato se han registrado ya más de 100 niños y 21 casos de mujeres embarazadas contagiadas por COVID-19. Esto expuso el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez. Recordó al bebé de 5 meses fallecido en Silao y a la adolescente de 12 años también finada en San Luis de la Paz. Ambos son los pacientes más jóvenes que ha dejado el coronavirus en Guanajuato. En la entidad, solo un laboratorio público y un privado pueden procesar pruebas de COVID-19 a nivel nacional. Son 135 los laboratorios avalados por el INDRE. En la lista oficial proporcionada por la Secretaría de Salud Federal para Guanajuato, las únicas opciones son el Laboratorio de Salud Pública del estado de Guanajuato y la cadena de laboratorios privados Salud Digna, que cuenta con tres sucursales en León, en Celaya y en Salamanca. No les voy a pedir que no salgan, aseguró el titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, en un escenario de muertes y contagios crecientes en materia de COVID-19 en el estado. Pues dijo, comprende la necesidad de quienes deben salir a diario a buscar sustento, pero insistió en que deben llevar su alcohol en gel, cubrebocas y, sobre todo, hacer mucha conciencia del riesgo que significa para sus familias. De 30 a 40 familias del colectivo A Tu Encuentro señalan haber recibido mensajes para extorsionarlos, pues les piden realizar depósitos de dinero a cambio de información de sus allegados, a quienes amenazan con hacerles daño. Así lo señaló la activista e integrante del colectivo, y de Sembrando Comunidad, Janet Miranda, quien atribuyó estas situaciones a la insistencia de las familias, quienes han encabezado manifestaciones y se han movilizado para exigir información a la Fiscalía General del Estado. A bordo de vehículos y en plena carretera es como varios de los diputados locales asisten a las sesiones de pleno para legislar, a pesar de que representa una violación al reglamento que norma las sesiones de pleno o las reuniones de comisiones legislativas virtuales. El órgano legislativo ya tomó medidas para sancionar a los diputados que no acaten las disposiciones, informó el organismo. Guanajuato llega a los 4.165 casos. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud de Guanajuato, actualmente se mantienen activos 2.632, mientras que se han recuperado 1.258 pacientes. Con cinco nuevas defunciones, ya suman 275 muertes en Guanajuato a causa del coronavirus. Más información la tienes en nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx. El lunes llega mi compañera Carmen Martínez con más información.